Sí, señora Presidenta, muy cortito lo mío. Simplemente aclarar que no sólo hemos trabajado como concejales en campaña, porque por ahí piensan que en campaña trabajábamos y hacíamos muchas cosas que no eran inherentes al Consejo Deliberante, que sí, estoy totalmente de acuerdo cuando se dice que el trabajo de los concejales es controlar y ver que las cosas se ejecuten y se hagan bien. Pero como a veces eso nos quedaba un poco chico y veíamos que no podíamos realizar muchas cosas, íbamos por más y trabajábamos en otras. Por ejemplo, en las escrituras, que se trajeron 300 escrituras, que después se las adjudicó el Ejecutivo, las trabajamos nosotros, casa por casa, vecino por vecino. Después trabajamos muchísimo también en lo que es la cianobacteria, que creo que hasta en un debate se lo pregunté al Intendente qué íbamos a hacer. Se lo solicitamos infinidad de veces y acá estamos hablando del medio ambiente, de ese que hablamos tanto, que cuidamos y que protegemos y que vamos a poner nuevas personas a trabajar para que esto esté cuidado. Y todavía vemos que las personas se siguen metiendo a la laguna con la posibilidad de poder contraer alguna enfermedad, de que después tengan que ir al hospital. Después por ahí el doctor Coulomé los va a atender bien y se va a dar cuenta de lo que está sucediendo. Podría por ahí ayudar, ya que él es médico, podría ayudar en que esto se haga factible prontamente. Y le voy a decir también al concejal y a las personas que por ahí están en duda de lo que nosotros hacemos y en lo que trabajamos, que también ya nos pusimos a trabajar nuevamente este año en esto que ya dije recién, la cianobacteria, y que también hemos llamado al Instituto de la Vivienda y que prontamente los vecinos del barrio San José van a tener las escrituras. Eso es lo que hacemos los concejales. Seguimos trabajando. Vamos a seguir trabajando siempre, señora Presidenta. Gracias, consejal Piñón.